En el alma y en los labios llévame en tus sueños como un niño bésame y en tus horas solitarias llámame que igualaré por ti Cuando rías, cuando llores, piensa en mí y en voz baja por las noches háblame, di mil veces que me quieres júrame guardar mi amor en ti Si has puesto en este amor tus esperanzas sabré pagarte también con creces y haré por merecer la confianza que tu amor tiene puesta en mi amor Aunque el mundo se parase, bésame aunque nadie nos comprenda, quiéreme y mil veces, y mil veces llévame en ti, mi amor, en ti Si has puesto en este amor tus esperanzas sabré pagarte también con creces y haré por merecer la confianza que tu amor tiene puesta en mi amor Aunque el mundo se parase, bésame aunque nadie nos comprenda, quiéreme y mil veces, y mil veces, y mil veces llévame en ti, mi amor, en ti En ti, mi amor, en ti ¡Suscríbete! Amén.